Se compró una pistola en una tienda de moda donde iban los chicos del barrio Le regalaron dos balas, oferta de la semana y un descuento en el supermercado ¿Quién lo hubiera pensado? Atracos patrocinados Moría por unos tragos, pero eso fue complicado Los 21 no habían llegado Pagó por calles oscuras de flores en la basura y encontró lo que andaba buscando Un poco de acción Los camellos en el callejón Le salió mal La juzgada salió mal Le salió mal Apareció el héroe local Con la pistola enfundaba Y la cabeza cargada En el bolsillo Las balas guardadas Lo había visto en la tele Y parecía sencillo Un buen ladrón nunca aprieta el gatillo ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera pensado? ¿Quién lo hubiera pensado? Atracos patrocinados Le salió mal Le salió mal La juzgada salió mal Le salió mal Apareció el héroe local La juzgada salió mal La juzgada salió mal Le salió mal Apareció el héroe local La juzgada salió mal La juzgada salió mal La juzgada salió mal La juzgada salió mal La juzgada salió mal